¡Wow! ¿En serio? ¿Qué clase de señal es esta, oye? Y como que sí, yo siento que estoy ahí, se hizo una transfiguración increíble de vida, la verdad. Pero no estuvo fácil. El grupo de artistas recibió una serie de talleres que muy generosamente nos ofrecieron muchos, tanto académicos como artistas, artistas conceptuales, ¿no? Gente de carácter invertido, vino Katia Tirado, que es una performance, era tremenda, que sigue haciendo un trabajo muy vital. Y la verdad es que cada, el MOAC nos recibió y nos dio un taller sobre el arte en los 80s. La idea de esos talleres era poco a poco que ellos terminaban de hacer la tarea de llegar a tener su propio artista, ¿no? Eso fue por un lado. Por otro lado, pues una, o sea, estuvimos todo el tiempo hablando de los 80s y decir, oye, escuchen esta música y lean estas cosas. El nacimiento del performance, muy rudo para el arte, porque, pues, que era arte. Todos ellos iban en contra de la pintura, de la escultura. El arte tenía que estar vivo, ¿no? Y, por ejemplo, yo me quedo mucho con estas escenas de la Quiñonera, donde están criticando que un artista nada más movió unas bugambilias y esa era una pieza de arte. Entonces, volver a significar eso, creo que esas discusiones siguen... Sí, de repente darme cuenta que, en realidad, de ahí, ese momento, ese lugar como el Azteca, como el Aztec, que fueron el 9, el Tutti Frutti, marcaron un momento importante en la música y en el arte en México. No sé, yo al ser parte de la comunidad LGBT, como que conozco la lucha que se ha vivido durante todos los años, pero el poderla ahora representar y el poderla vivir de una manera distinta y poder entender qué era lo que sucedía en ese entonces en México para que yo, en este México, en el 2019, pueda tener las libertades que tengo, pues, es lo que más significó de esta película. A mí, algo de lo que más me gusta en general en cualquier cosa que hago es encontrar cosas para poder conocerme a mí, porque eso te permite, pues, hacer cosas hacia afuera. Entonces, esto fue un instrumento más para conocerme y hacer estos viajes internos.